hola hola buenas noches buenas noches Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué les pareció la exposición Buscar? ¿Está fácil? ¿Complicada? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son las dos formas de aplicar Buscar? Hola, hola. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos para aplicar la función Buscar? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Las dos maneras son vectorial y matricial. Muy bien. ¿Cuál utilizaría usted más? Bueno, he estado practicando ambas un poquito, pero, bueno, ahí va a depender de la necesidad en el momento de la información que se tenga que trabajar. Exacto. Sí, eso es todo, porque si todos sus datos están a la izquierda, a la derecha de la columna base, la búsqueda que va a tener, no hay ningún problema, utilicemos la matricial, pero según dado caso, nosotros insertamos una columna antes y ahí hay valores y queremos conocer el valor, entonces podemos utilizar la vectorial. Y todo es ir probar y probar y probar y probar. Practicando. Esa es la única forma. Y como decía usted, ahí depende de la información que manejemos y de qué queremos encontrar en este momento. Muchas gracias. Entonces, este día vamos a trabajar con nuestra función de búsqueda y esta es Buscar B. Y como su nombre lo indica, este busca de forma vertical. Por eso es la V. Buscar B. Bien, vamos a iniciar a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos a los demás que se van incorporando. Bueno, bienvenidos a los demás que se van incorporando. Ya se puede. Ya se puede. Perfecto. Muchas gracias. Paola, ¿me puede ayudar a leer el objetivo, por favor? Con gusto. Objetivo, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de Buscar B cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Hace una hora que estaba con un curso de básico. Como la plataforma queda en la última lección que estamos viendo y con ustedes vamos a este tema. Bueno, entonces le digo a un alumno, ¿me ayuda a leerlo? Y bueno, me dice que sí. Y empieza. Y estaba este tema de Buscar B. Y para mí no era así como que tan algo nuevo. Simplemente que ya de ahí cuando llegué escuchando la voz del participante y decía Buscar B. Y así como que un poco dudoso toda la descripción. Y le digo, disculpe, permítanme. Me equivoqué al compartir pantalla. Y todos ellos, como es un curso básico, le quedaban así y después de dónde salió. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a tener que utilizar esa función cuando necesitemos encontrar los elementos de una tabla o un rango por filo. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de un automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función a su ID de empleado. Volvemos a la parte que estábamos hablando el día de ayer con la función Buscar. Para realizar estas búsquedas es necesario que nosotros tengamos una columna base en la cual se va a ir a buscar el valor buscado. Entonces, él va a ir comparando fila a fila y se va a detener hasta encontrar un valor que coincide con el que usted está buscando. Ahora bien. En su forma más simple, la función Buscar V significa lo siguiente. Tenemos el signo igual y llamamos a la función Buscar V y abrimos paréntesis. ¿Cuál es el primer argumento de esta función? Lo primero es conocer qué es lo que nosotros deseamos buscar. Como segundo punto, tenemos dónde quiere buscar, que es nuestra matriz de selección. Bueno, ayer teníamos estos dos argumentos, buscar el valor buscado y la matriz, en donde va a ir a buscar ese. Ahora se agrega un elemento más. En este caso, el elemento es el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta cuántas columnas tiene nuestra tabla de edad. Y luego, nos dice aquí, punto y coma, y va una coincidencia. Nos va a devolver una coincidencia exacta o coincidencia aproximada. Y eso se va a indicar como verdadera o como falso. Generalmente, nuestras búsquedas van a ser por coincidencia exacta. No queremos que nos dé aproximaciones. Ahí va a depender de lo que nosotros estemos buscando. Pero, si es el momento de buscar nosotros un valor, necesitamos que, si no lo encuentre, nos dé un valor que se aproxime a lo que estamos buscando. Entonces, ahí no vamos a utilizar coincidencia exacta, sino que una coincidencia aproximada. En este caso, si yo estoy buscando un color azul y el color azul no se encuentra, yo voy a llevarme algo que sea parecido a esa tonalidad, azul, celeste, azul y claro. En fin, y la función de buscar me va a devolver ese resultado que se parezca. Pero, si yo quiero que la función no me dé nada, que no me devuelva ningún valor, si no encuentro lo que busco, vamos a utilizar coincidencia exacta. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos una tablita, tenemos un ID, en este caso, esta sería mi columna número 1, el apellido, nombre, puesto y fecha de nacimiento, forma parte del encabezado. Entonces, como el ID es el 1, el apellido va a ser la posición número 2. Columna 2, la C sería número 3, la D, número 4 y la E, número 5. Entonces, nos vamos a basar en el número de columnas que tenga. Y tomar en cuenta que desde el área, la columna que nosotros iniciamos a marcar nuestra matriz, esta va a ser la columna número 1. Y aquí solamente va a tomar las posiciones del rango de celdas que nosotros hemos marcado. Todo lo que está fuera de ese rango para Excel no puede, pero simplemente se va a centrar en ese rango de datos. Nosotros vamos a tener cuidado al momento de indicar la columna que queremos que nos devuelva como resultado en base a la posición del valor buscado. Y aquí tenemos la columna, vean, igual, buscar V y después abrimos paréntesis. Entre paréntesis, nosotros vamos a colocar B3. En este caso, B3 va a ser la celda en la cual nosotros vamos a estar buscando. ¿Quién es B3 para este ejemplo? ¿Quién es B3? Torres, sí, correcto. Él es, ese es el texto que nosotros tenemos en el sistema. B3 corresponde a Torres. Bien. Ahora, mi rango, vean, va de B2 hasta E7. El rango indica que vamos a marcar, aquí se está marcando desde padilla hasta E7. Todo este rango hasta aquí. Esta primer columna de la A de la ID no se está formando. Él se está basando en el aprendido. Entonces, una vez nosotros marcamos el rango, le vamos a decir, aquí él quiere conocer la posición número 2 de este rango. Basándonos aquí en apellido, ¿quién es la posición número 2? De nuestro rango de datos. ¿Qué columna sería la posición 2? ¿Qué columna sería la posición 2? Tomando en cuenta que mi matriz empezó aquí en D2. ¿Quién sería mi columna número 2? ¡Hola! 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 ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Vaya, ¿quién sería aquí la columna 2? Sería la columna C. Sería la columna C. Correcto, muy bien. Sería la columna número C. ¿Por qué va a ser la C? Porque apellido es la primer columna de mi matriz. Entonces, él empieza a contar a partir de ahí. Es la primer columna de la izquierda. La columna A la dejamos aquí. Perfecto, muchas gracias. Le indicamos número 2. Entonces, cae a la posición de la columna C. Y como el valor que yo estoy buscando es el valor que tengo en B3. Y B3 corresponde a Torres. Entonces, esa fila del 3 queda marcada. Y él simplemente ahora se va a buscar la posición de columna, la wicca. Y me va a dar la posición que está en la misma fila del valor buscado. En ese caso, corresponde a Miguel. Y por eso aquí, el resultado me da Miguel. ¿Vemos? Vamos a pasar a reproducir el video. Y luego cerrarles cuenta. Gracias. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función BuscarV. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia de Excel. Esta función la podemos utilizar cuando necesitamos encontrar por medio de una tabla o de un rango una fila en específica. ¿Qué es lo que nos muestra esta función? Lo que deseamos buscar, dónde quiere buscarlo, el número de columna, el rango que contiene ese valor a devolver y nos devuelve una coincidencia que puede ser exacta o aproximada. Vamos a ver cómo funciona. A través de esta base de datos vamos a ejecutar la función BuscarV. En esta plantilla de ejercicio tengo dos hojas. La primera se llama Base de Datos y aquí podemos ver que tenemos varios encabezados. Es una base de datos un poco grande. Llega hasta la fila número 92. En la siguiente hoja llamada Informe vamos a aplicar la función BuscarV. Muy importante tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios con esta función es que debemos de tener algo que hace referencia a lo que necesitamos buscar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar lo que es el ID de cada uno de estos contactos en los cuales encontramos la dirección, la ciudad, el teléfono, etc. Por ejemplo, en este caso quiero elaborar un informe elaborado en base a esta base de datos y utilizando la función BuscarV voy a buscar ya sea el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo, la dirección. Vamos a hacer el primer ejercicio en el cual vamos a buscar el nombre del contacto de acuerdo a este código que se encuentra en esta hoja con el nombre Informe. Comenzamos con el signo igual. A continuación comenzamos a escribir la función. Aquí se encuentra la función BuscarV y ¿qué es lo que dice que hace esta función? Dice que busca un valor en la primera columna. Por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe. De la izquierda dice, de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Hacemos doble clic para que se agregue a la función y posteriormente agregamos la celda donde va a hacer la referencia a la búsqueda. En este caso es la celda de la columna B en la fila 9. Punto y coma. Vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda y en este caso se encuentra en la hoja base de datos. Selecciono todos los datos. En este caso se encuentran de la columna A a la columna I, de la fila 2 a la fila 92. Una vez agregados, pongo el punto y coma y luego me pide el indicador de columnas. Esto es bien importante en esta función BuscarV, ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda y esto hace referencia a esto. El ID está en la columna 1. El nombre de la compañía en la columna 2. El nombre del contacto en la columna 3. Por lo tanto, yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3. Ahora vamos a escribir la coincidencia. La queremos exacta y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso. Terminamos la función y la ejecutamos. En este caso dice que con este código la persona o el nombre del contacto es de María Anders. ¿Queremos saber de qué país o región es? Muy bien, lo vamos a hacer entonces. igual, buscar V, agregamos la función. Siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar. En este caso, B9, la columna B9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando. Nos vamos de nuevo a la matriz. La seleccionamos. Ahora, ¿a dónde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando que es el país? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agrego el número 8 a la función y antes de terminar pongo la coincidencia que en este caso es falso. Cerramos paréntesis y la ejecutamos. Dice que la persona con este código de cliente es doña María y el país de donde ella es, es de Alemania. Así es como funciona la función buscar V. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, vamos a compartir pantalla de nuestro archivo. ¿Me invitan por favor cuando se pueden visualizarlo? ¿Ya se puede? Tenemos aquí ya nuestro librito. Recordar que la función buscar V obtiene su nombre porque hace dos edades verificables. Es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. Entonces, aquí nosotros tenemos este formatito en el cual tenemos una tabla en donde nosotros vamos a realizar búsquedas en base al código de cliente. Y en base a este valor buscado nos va a mostrar lo que es el nombre de compañía, nombre de contacto, el cargo, la dirección, la ciudad, región, país y el teléfono. En la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña nosotros tenemos lo que es una base de datos. Esta base de datos. Vean. Y el disco del encabezado de ID, nombre de compañía, nombre de contacto, cargo del contacto, dirección, ciudad, región, país y teléfono. Tenemos un total de 94, bueno, casi unos 90 registros. Ahora veamos la posición. El ID corresponde a la primera columna de nuestra tabla. El nombre de compañía sería la columna número 2 de nuestra matriz. Nombre de contacto, número 3. Cargo del contacto, número 4. Dirección 5, 6, 7, 8. Y el teléfono va a tener la posición número 9. Entonces nos volvemos aquí a nuestra hoja de informe y vamos a colocarnos en la celda en la cual nosotros querramos obtener el resultado. En este caso vamos a tocar el nombre de la compañía del código que vamos a visitar aquí. ¿Cómo se llama la función? Buscar V. Buscar V, muy bien. Damos doble clic en la función buscar V. Y él me pide mi primer argumento. ¿Quién es mi primer argumento? Mi valor buscado. ¿Qué celda va a ser esa? ¿Cuál es el nombre de la celda? ¿Cuál es el nombre de la celda? B10. B10, muy bien. Vamos a colocar, a digitar B10 y ahora punto y colon. ¿Quién me está pidiendo después? Me pide lo que es mi matriz guión bajo tabla. Entonces mi matriz se encuentra aquí en mi pestaña que se llama base de datos. Le pido en la pestaña y me voy a ubicar en el primer registro de mi encabezado. Tengamos en cuenta que aquí los encabezados no se mezclan, no se van a tomar en cuenta. Porque a nosotros no nos interesa que el código se vaya buscando desde aquí, desde el primer registro hasta el íntimo. ¿Qué combinación de teclas puede utilizar para seleccionar de un solo hasta teléfono? Sin necesidad de tener shift presionado y la flechita derecha, derecha uno por uno. O de marcarlas todas con el mouse. ¿Qué combinación podemos utilizar? Al ubicarnos simplemente en la primer celdita donde inicia nuestro rango. Yo utilizo control shift y la celdita. Ok, muy bien, muchas gracias Carlos. Presionamos control shift y la flechita hacia la derecha y luego hacia abajo de un solo una vez. Y vemos que ya está marcadito todo nuestro rango. Ahora vamos a presionar punto y coma. ¿Y qué es lo que me está pidiendo mi informe? Mi informe me está pidiendo lo que es el nombre de la compañía. ¿Cuál era la posición del nombre de la compañía? ¿Sería la posición dos? Sería la posición número dos. Vamos a borrar este informe y vamos a decirle que es la columna número dos. Ahora punto y coma. Muchas gracias. Y le vamos a indicar coincidencia falsa. Considencia falsa. En este caso corresponde a una coincidencia exacta. Vamos a dar doble clic sobre falso para que se coloque. Si no, nosotros lo vamos a habilitar manualmente. Una vez le decimos que la coincidencia sea falsa porque la queremos idéntica. Vamos a presionar EMA. En este caso, es alerta de ese código de error. Me está alertando de que en el código cliente yo no tengo digitado un código. Vamos a ver los códigos que están aquí en esta. Vamos a tomar este por ejemplo y lo vamos a marcar de un solo para ir comparando los resultados. Y lo voy a copiar. Copio el código y lo voy a pegar aquí en informe. En la celda donde indicamos el valor de estado. Lo pego y automáticamente al momento de pegarlo, él me dice que este es el nombre de la compañía. Vamos a verificarlo. Franke. 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 Verificamos. Aquí ya lo deje marcadito para que no nos cueste ubicarlo. Y si corresponde a él. Franke. Franke. Enversa. Franke. Enversa. Importante que no adiós. Franke. Franke. Bien. Vamos a pasar al siguiente. En este caso, vamos a hacer, por ejemplo, el de dirección. Que vamos a introducir primero. igual buscar v. Igual buscar v. Muy bien. Recibe. Y sigue. Bueno. Muy bien. ¿Quién tiene mi argumento de mi función? ¿El código del cliente? Ajá, el código del cliente. Muy bien, Belias. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a la matriz? Muy bien, nos vamos a la matriz. ¿De dónde a dónde vamos a marcar ahora? Desde la A13 hasta, es lo que puedo ver. Lo que pasa es que... Muy bien, de la A4. Y marcamos todo el rango de registro, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Y ya está toda apuntadita. Ahora vamos a introducir punto y coma porque vamos ya con el valor de la columna. ¿En qué posición se encuentra el argumento que estamos buscando, la columna que estamos buscando? ¿Dirección? Creo que es la posición 5. Posición 5. Invitamos el 5. Punto y coma. Y queremos una coincidencia exacta. En esto no queremos aproximaciones ni que den valores que se parezcan. O que estén llegando al valor que estemos buscando. Entonces presionamos, cerramos paréntesis y presionamos. Me dice que la dirección es... Vamos a verificarlo. Ese es el código que estamos buscando. Y la dirección aparentemente es esta columna. Vamos a verificar si pega correcto. Aquí está. Es la dirección. Vamos a sacar en este momento lo que corresponde el número de teléfono. Carlos Segovia, ¿me puede ayudar? Por favor. Igual. Igual. Buscar V. Buscar V. V. V10. V10. Luego nos vamos a la base. Muy bien. Punto y coma. Nos vamos a la base. Presionamos todo el rango desde la... ¿Cuatro? A cuatro, sí. Correcto. A cuatro hasta... Hasta el I-94. I-94. Perfecto. Perfecto. Una vez ya tenemos identificado el rango, vamos a colocar punto y coma. Aquí hay una barra de coma. Ahora, ¿cuál es el indicador de columna de lo que estoy buscando? ¿Qué me estoy buscando? ¿La ciudad? ¿No? ¿El teléfono? ¿El teléfono? Sí, ya. ¿La... ¿El navio, creo? Creo que es la columna 6, ¿verdad? El teléfono. Ajá, la columna 6 del teléfono. La del código es la 1. Nombre de compañía es la 2. 3, 4, 5, 6, 8. Es la 9. 9. Yo creo que este encabezado está en base a justo al encabezado de la matriz. Vamos a probar con el 9, si no va a ser el número 10 que mencionaba un compañero. Y ahora... Vamos a digitar lo que es falso. Punta y coma, falso. Muy bien. Punta y coma, falso. Y cerramos paredes. Presionamos esta. Y este es el número de teléfono. Vamos a verificarlo en nuestra base. Vean. 0, 8, 9, 0, 8, y la terminación es 10. Es esta. Lo hemos hecho muy bien. Ahora, ¿qué forma utilizarían ustedes para hacer esto un poco más rápido, teniendo en cuenta que este formato de celda no va a cambiar? Este formato de tabla, perdón. Estos encabezados se van a mantener y que probablemente esta tabla me sirva a mí cuando, por ejemplo, viene un cliente y me está pidiendo información sobre un producto, ya enfocándonos a los inventarios que nosotros estamos manejando o al tipo de información que tengamos ahí contacto en nuestra empresa. Pero si nos enfocamos aquí en nuestra base de datos, vemos que tenemos una gran cantidad de información y lo ideal es que las búsquedas las dejemos en una hoja aparte. Les digo esto porque por error nosotros podemos modificar algo de acá, borrarlo inconscientemente. Si nosotros borramos esta celda, yo guardo los cambios cuando yo los venga a abrir este libro, más tarde si es posible, necesite un valor. El valor que se encontraba justo en esa celda y no lo tengo, vamos a tener problemas. Entonces, porque tengo que buscar los registros o ver de qué forma pongo el valor correcto que estaba lleno. Entonces, podemos tenerlo así en una hojita aparte. Y ya definir el encabezado, la forma que va a tener nuestra búsqueda. Entonces, para hacer esto más rápido y no ir uno por uno, modificando lo que es la columna, vean, la columna, la posición que nosotros queremos de respuesta en base al valor buscado que ya se ubicó en una posición de un activo. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede arrastrar? Vaya, nos vamos a ubicar en la primera y en este caso, le voy a hacer el relleno. A ver, le hace... Vamos a ver... Vamos a ver... Aparentemente aquí me está dando resultados. ¿Vean? El primero sí está bueno porque es la primera fórmula que empleamos. Ahora aquí es el momento de hacer el relleno. Veamos qué pasó al arrastrarlo. ¿Quién es mi valor buscado en este momento? ¿Se fijan qué columna que es él lo tengo aquí como valor buscado? Esa es la... S10. S10. ¿Es ese el correcto? Sí. ¿Qué estábamos buscando? ¿Qué estábamos buscando? ¿Qué código? ¿En qué celda se encontraba el código? Porque en base al código, nosotros queremos conocer el relleno. ¿En la B10? ¿En la B10? En la B10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sé si ahí funcionaría lo de ocupar la referencia absoluta. ¿En la B10? ¿En la B10? Porque nosotros queremos que al aplicar arrastre, esa celda, ese valor no cambie. ¿En la B10? Entonces, nos vamos a buscar aquí. ¿En la B10? ¿Le aplicamos referencia absoluta total, verdad? ¿O se la dejamos parcial? Total. Así nos aseguramos que ese valor no va a cambiar. Entonces, voy a presionar F4 y ya mi celdita está anclada. Tiene la referencia absoluta. Tiene el signo de 2. Ahora bien, ¿qué otro? Veamos esta función. Perdón, esta fórmula. Esta función empieza en A4. Vean. De A4 a B94. Vemos aquí cuál es mi rango. Y veamos nuestra base de datos. En este caso no me marca, no me identifica aquí, no me la bordea. Pero aquí en la fórmula sí puedo ver quién es mi rango. Vean. Es B4. Y aquí en qué rango iniciaba mi fórmula. Él se corrió una columna también. Fíjense. Él estaba en la columna A4. De A4 a I94. Ese es el rango correcto. Me voy acá a mi fórmula. Y vemos que él me dice que va de B4 a J94. ¿Cómo corregimos eso? ¿Para qué ese rango al arrastrar no se mueve? Porque si es B4, miren, me voy a mi tabla. Y mi B4, mi rango sería este. Mi B4 sería a partir de aquí. El alto es todo este rango hacia abajo. Es mi rango de matriz dictado. Y él empieza aquí en la A4. ¿Cómo lo corregimos? ¿Será que aplicamos referencia absoluta al rango para que al hacer el arrastre no se mueva? Y vamos a aplicar la referencia absoluta porque esa es la forma correcta para evitar que se distorsione el rango. Entonces presionamos F4 sobre A4 y después me ubico sobre I94 y presiono F4. De esa forma, mi rango ya está bloqueado y no se va a mover. Presionamos ENTER y vamos a aplicar el arrastre a lo demás. Tengo una duda, perdón. En ese caso, digamos, si decidimos utilizar o si decidimos nombrar, digamos, el rango y colocamos el nombre, ¿también se podría o siempre se corre? Se va a quedar ahí anclado. Porque como ya establecemos el rango, le ponemos el nombre. Él no se va a mover. No, no tendría. Bueno, vamos a hacer una prueba para estar más seguros si se mueve o no se mueve. Ok, vamos a tener acá. Vemos que, bueno, me copió todo lo de Frank Camberson porque lo hizo. Vean. ¿Qué posición de columna se encuentra el nombre del contacto? Aquí tenemos que es dos. Dos. ¿Qué posición sería el nombre del contacto? Creo que el nombre del contacto es en la tres. En la tres. Entonces, la tarea que vamos a tener aquí sería ir modificando la parte de la posición de la columna. La otra sería la cuatro. El otro sería el cinco. El otro sería la columna dos. La borramos y ponemos el seis. Creo que ahí vamos, ¿verdad? Cinco. Este sería el seis. El otro sería el siete. El otro sería el número ocho. Estamos cambiando la numeración de las columnas de la posición que queremos que nos devuelvan. Nueve. Eso sería lo único que nosotros vamos a tener en cuenta que este número lo tenemos que modificar manualmente. Ahora bien, a alguien se le ocurre una forma de cómo cambiar esa parte. ¿Tiene una idea qué utilizarían ustedes? Para que al aplicar el relleno, aquí se pase automáticamente a fila tres, fila cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué se les ocurre que ustedes pueden hacer? ¿Qué inventarían? Tomando en cuenta que este formato de tabla se va a mantener siempre y no va a cambiar y probablemente nosotros lo estemos manejando. Solo nosotros. Bueno, que si lo utiliza alguien más, podemos dejar ahí una notita para que no vaya a travesear la fórmula o los valores que van a interactuar con ella, las demás sedes. Bueno, se me ocurre que podríamos hacer lo siguiente como nombre de compañía. Bueno, me voy a colocar aquí arriba de código de cliente. Podemos dejarlo como posición de columna esta fila. Y acá establecer lo que es el número dos. El otro, el número tres, el número cuatro, el número cinco, el número seis, el número siete, el número ocho y el número nueve. Podría ser una opción. Y vamos a aplicar esta forma en esta otra fila, en la fila once. Ahora bien. Iniciamos la función. Buscar v. Ahora, ¿quién es mi valor buscado? Mi valor buscado va a ser esta celda, que ahí voy a introducir el código. Punto y coma. Y recordemos que esta celda la vamos a anclar. Entonces, presionamos F4. La volvemos absoluta. Ahora, vamos a marcar lo que es nuestro rango de datos. Lo marcamos todo. Y de igual manera, de un solo lo vamos a anclar. Colocando referencias absolutas. Bien. Ahora, vamos aquí con lo que es indicador de columnas. Entonces, ¿en qué celditas nosotros hemos colocado las posiciones a las que corresponden estos encabezados de lo que nosotros queremos conocer? La hemos dejado aquí, ¿ven? En esta celda. Informe C7. Como la hoja se llama así, nos dice que ahora nos pasamos a la hoja informe. Y mi valor que vamos a tomar en este caso va a ser la celda C7. Punto y coma. Y le vamos a decir que sea una coincidencia exacta. Una vez tenemos esto, vamos a cerrar paréntesis y presionamos Enter. Me dice que no hay nada. Vamos a copiar un código de acá. Vamos a copiar esto. Le vamos a resaltar otro código. Y me voy aquí a la celda B11. Y lo pegamos. Ahora veamos. Si automáticamente. Ahora verifiquemos si en realidad estos datos corresponden a ese valor buscado. Aquí tenemos que el nombre de contacto es Rita Muller. Vean. Rita Muller. Aquí está. El cargo. No sé si corresponde a cargo. A cargo del contacto. Aquí tenemos que el nombre de contacto. Es representante de ventas. Correcto. Es representante de ventas. Y por último. ¿De qué país es? Alemania. El número de teléfono. Aprovechamos para verlo. 0711 y termina en 61. 0711 y termina en 61. Entonces, haciéndolo de esta forma. Utilizando celdas para indicarle el número de columna que va a ir a buscar. Nos quedaría así. Si ustedes no quieren que esto se vea. Entonces, simplemente. Lo podemos seleccionar. Y aquí en color de fuente. Podemos colocarle. Este blanco. En este caso. Aquí no va a afectar. Porque el color de relleno de la celda es automático. Y es color blanco. Y de esa forma. Quedaría oculta. O si ustedes también no quieren otra forma. Si no. Simplemente. Esconder esta celda. Esta fila. Derecho. Ocultar. La ocultamos. Y así. Ya no se está manipulando la celda. Ni corremos riesgos de que se vaya a modificar. Y así quedaría nuestra función. Establecido. Estas búsquedas las hemos hecho así en esta tabla. Atendiendo. Al tamaño. Así de forma horizontal. Pero qué pasa. Si esto. Estuviese. Ya. La. La. La forma de buscarlo. De forma. Vertical. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí abajo. Derecho. Y vamos a ocupar la opción de pegado. Especial. Para. Transponer. Al momento de transponer. Quedaría así. Podio cliente. Nombre. Compañía. Vamos a aplicarle borde. Para que esto tenga más. Forma de tabla. Y de que aquí vamos a. Obtener unos resultados. Y vamos a colocar aquí todos los bordes. Y para no interferir con el ancho de las columnas de arriba. De lo que hemos hecho ahorita. Podemos combinar este rango de células. en los. Ya los. Ya los. Rellenamos. Rápido. Ahora. Si yo quiero conocer aquí. El nombre de compañía. El nombre de la compañía. y cambiamos el orden acá la forma de buscar la ciudad la vamos a quitar y la vamos a hacer y la vamos a eliminar ¿de qué forma lo harían ustedes más rápido? en este caso lo vamos a seguir buscando siempre por el código de cliente pero ahora nosotros queremos conocer primero el teléfono ¿qué harían ustedes para hacer esto más rápido? hola, hola ¿será que podemos numerar aquí las posiciones? si el objetivo es hacerlo rápido podemos colocarle a qué posición corresponde el teléfono el teléfono corresponde al número 9 ¿se recuerda? ¿la ciudad a qué posición corresponde la tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6 corresponde al número 6 lo vamos a hacer con esto todo nada más ¿sabes? 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 aquí vamos a introducir lo que es la función buscar v mi valor buscado mi valor buscado mi valor buscado ¿quién es? es esta celda punto y coma y recordemos que lo vamos en este caso ¿cuál sería la forma de aplicar referencia absoluta en este caso? si no bueno luego voy a terminar y ya después me dice pero si no vamos a hacer ningún arrastre quedaría así sin referencia sin ponerle así absoluto aquí le pongo el punto y coma y ahora sí me voy a informe y en informe le digo que la posición de la columna va a estar en B33 punto y coma y que sea falso porque queremos una coincidencia ex presionamos ahora el código que vamos a buscar va a ser este el primero ¿sabes? ya está ahora si yo arrastro me dice ciudad ¿qué pasa acá? veamos ¿quién es mi valor buscado ahora? es ese valor buscado es E33 base de datos A5 A I95 y B34 va a ser mi posición de columna ¿cómo lo corregiríamos? ¿cómo lo vamos a corregir? perdón no lo corregiríamos sería de cambiar el E33 a E32 ajá pero aquí en esta parte para trabajarlo con relleno anclaríamos ¿verdad? esta celda tenemos que anclar este código ¿cómo lo anclaríamos? ¿qué tipo de referencia utilizaríamos? F4 F4 sería absoluta completita apliquemos referencia absoluta al rango y ahora veamos qué pasa vale aquí está dice que Berlín es la ciudad de este código y aquí está ya está y las posiciones las hemos colocado en esta fileta en esta columna en este caso solamente lo vamos a hacer con estos dos mañana vamos a continuar con el tema de buscar y vamos a estar buscando lo que es H entonces nos vamos a quedar hasta aquí y que tengan una feliz noche gracias buenas noches muchas gracias buenas noches feliz noche a todos gracias 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 ¡Gracias por ver el video!